Con un festival navideño lleno de colores de la temporada, música, baile y muchos jolgorios de la comunidad educativa, finalizó el año escolar 2021 en Ocotal, Nueva Segovia. Ese espíritu de amor que une a la familia, es por eso que el ministerio hoy está reuniendo a los padres, madres de familia y estudiantes a celebrar esta fecha como parte de la clausura del año escolar 2021. Y gracias al gobierno que nos ha dado esta alegría de compartir con los niños y terminar el año escolar con mucho éxito. Gorritos navideños, ropa de colores rojo, verde y blanco, los cuales son muy representativos a la época navideña, es parte de lo que los estudiantes lucían durante el recorrido del festival. Alegre y contenta por estas actividades. ¿Qué ha parecido el festival? Bonito. Me parece muy bien que celebremos la navidad con mucha alegría, ya que es una temporada en el año muy festiva en la familia. ¿Qué esperas de esta navidad contándonos? Bueno, pues de esta navidad espero estar al lado de mi familia, todos con salud y disfrutarla muy bien. Muy alegre, muy entusiasmado con los niños aquí, ¿verdad? Ellos son los que disfrutan más esta fecha. Queremos celebrar en paz, en familia, en cristianismo, en hermandad. Muy bello. Yo no me lo imaginaba así. Yo pensé que iba a ser más sencillo, pero está precioso. Porque la mayoría de los niños, esta es la alegría de todos los niños y de nosotros también. Con estos festivales se recuerda el nacimiento de Jesús, además de promover el espíritu navideño y la unión familiar desde cada centro educativo. Les informó Erick García.